... Turismo Visión Argentina, nos encontramos en la Feria Internacional de Turismo, en la FIT 2014, vamos a dialogar con Mora Dicembrino, ella es la directora de Marketing Turístico de la Subsecretaría de Promoción Turística del Ministerio de Turismo de la Nación, Mora, bueno, lindos están han hecho, como para que la gente viaje por su país y se dé una vuelta por Argentina. Argentina es tu mundo, date una vuelta. Bueno, en esta edición 2014 de FIT contamos con varias puestas, siempre por supuesto acompañando toda la acción promocional del Ministerio de Turismo de la Nación y acompañando además por supuesto en este pabellón nacional a todas las regiones y a todas las provincias del país. En este caso, además de nuestro stand institucional del Ministerio de Turismo de la Nación, siempre acompañando con todas nuestras puestas interactivas, vos ya conocés varias de ellas, en las que tienen que ver justamente con este intercambio con el turista, a partir de la invitación de que conozca Argentina, conozca nuestros destinos e invitarlos a darse una vuelta. Y también este año con la novedad de estar con un stand propio, un point de Argentina Tierra de Vinos, dando a conocer justamente cuáles son las diferentes características de todas las provincias que acompañan con esta campaña muy fuerte que hemos estado desarrollando junto con la Corporación Vitivinícola Argentina, en donde mostramos las cualidades del enoturismo en Argentina y la invitación a disfrutar de distintas puestas como en esta feria a través de algunos juegos, de interacción, siempre en permanente contacto con el turista. En este caso, a partir de la invitación a que formen sus propios vinos con un juego de blends que ya después lo podrán estar disfrutando ustedes también. En este stand de Argentina es tu mundo, date una vuelta, hay una trivia en la cual pueden ganar algunos regalos que siempre son interesantes y útiles, ¿no? Sí, sí, los regalos tienen que ver también un poco con este juego de tener algunos objetos que nos hagan recordar los viajes e incluso que nos inviten como algunas guías y demás. Las trivias también tienen que ver con el intercambio que hacemos con los turistas en relación a que conozcan su país, que viajen, que lo disfruten, que conozcan todas las alternativas que hay y fundamentalmente a partir de la Feria Internacional de Turismo, la puesta en marcha de la campaña Verano en Argentina, ya verán nuestra identidad, digamos, a partir de distintas campañas, también en concordancia con el ImproTour, en cómo nos mostramos hacia el mundo, también se lo mostramos a nuestros propios argentinos que son los que año a año fortalecen y consolidan el desarrollo turístico de todo el país y de cada destino y cada región. Así que hay mucho verano por recorrer, hay muchas propuestas, conozcan cuáles son las propuestas del verano 2014 en Argentina y, bueno, los invitamos a disfrutarlas. Les ha ido muy bien el trabajo con redes sociales, ¿no? Absolutamente, la verdad que la apuesta promocional, la tendencia es general, digamos, es mundial y así también lo hace Argentina, es cada vez más hacia la apuesta online, digamos. Todo lo que tiene que ver con la difusión a través de redes sociales, de Facebook, de Twitter, de Instagram, bueno, de todas las redes, la verdad que el acompañamiento del público y el intercambio que hacemos con ellos en un diálogo mano a mano es fundamental. Desde ahí conocemos también cuál es la nueva mirada del turista, este turista descubridor, este turista que cada vez busca mayores experiencias y es lo que de alguna manera nos permite hablarle diariamente contándole las distintas experiencias turísticas memorables, auténticas, genuinas que tiene Argentina y que todos los destinos están ávidos de mostrar, de presentar su oferta y así lo estamos haciendo a través de redes sociales y también con mucho intercambio lúdico, interactivo, de conocimiento, de descubrimiento y también de mucho juego que, bueno, por eso tenemos tantos seguidores y la verdad que eso hace un gran acompañamiento a todo lo que es la promoción turística del país. Bueno, nos olvidamos de mencionar también que aquí afuera está el tráiler de promoción, ¿no? No nos olvidamos, está en el sector de aventura, está acompañando también a todas las puestas que hay de las distintas provincias y regiones en relación a la aventura, al disfrute del aire libre, hablábamos recién de este turista muy descubridor, aventurero, con nuevo espíritu de vivir la naturaleza de otra manera. Y también nuestro tráiler, como ustedes saben, nuestras unidades turísticas acompañan y recorren todo el país todo el año, ferias, localidades, eventos deportivos y demás. Y este año nos acompaña también siempre a través de puestas que tienen que ver, en este caso en el tráiler, con poder sacarse una foto, disfrutar de un paisaje, tener la información turística de todo el país. Este año en Buenos Aires, a partir de AFIT, pero siempre recorriendo todo el país y acompañando a todas las localidades. Así que también los invitamos al sector de eventos, donde todas las provincias están mostrando sus diferentes shows, mostrando un poco de su autenticidad en relación a lo cultural y lo turístico, y también con el sector de aventura, acompañando a parques nacionales, bueno, y efectivamente al sendero de Huella Andina, que es otro de los recorridos que se están presentando para el verano en Argentina. Algo que no quiero dejar pasar es el trabajo que se ha hecho a través de los FAMPRE, FAMPTRIP, durante este año, porque no solamente se han recorrido todas las provincias de Argentina, sino también pequeños rinconcitos de provincias, de lugares que quizás un periodista no puede acceder por los costos, y la provincia tampoco puede afrontar el gasto de movilizar tanta gente, y la verdad que eso es algo muy importante que han hecho. De eso se trata un poco, bueno, desde la Subsecretaría de Promoción Nacional, justamente lo que intentamos es no solo acompañar publicaciones o promociones o acompañamiento televisivo desde nuestra campaña Argentina es tu mundo, date una vuelta, sino hacer cada vez mayor injerencia o inyección de contenidos comunicacionales que tengan que ver justamente con dar a conocer toda la vivencia o toda la experiencia turística que se puede tener en determinados lugares. Como vos lo decís, es muy interesante y justamente es nuestro deber, digamos, no solamente contar aquellos destinos que están muy posicionados, sino darle la oportunidad a muchos destinos que ya están muy desarrollados, que tienen una gran oferta turística, y justamente es invitando a los medios, que la verdad que agradecemos mucho el acompañamiento que nos dan todo el año a través de los viajes de prensa y de los viajes de familiarización, a recorrer todos los lugares de Argentina, todos los puntos, la verdad que hay muchísimo por descubrir, hay muchos puntos que nos invitan a través de distintas ofertas a vivir toda la experiencia turística que tenemos y es un poco justamente el objetivo del plan Conectar, nuestro plan de marketing para el turismo interno, que tiene que ver justamente con posicionar a Argentina como el principal destino elegido por los argentinos en su preferencia de viaje. Así que lo estamos logrando, el crecimiento del turismo en Argentina está siendo exponencial, por suerte los argentinos elegimos a Argentina para viajar, y bueno, justamente de eso se trata, de dar a conocer toda la variedad, la diversidad natural, cultural, paisajística, gastronómica, también un poco esa es la apuesta de tierra de vinos, a partir de este maridaje que hay entre lo que uno quiere hacer, conocer, comer, disfrutar, vivir, y bueno, a eso los invitamos y agradecemos mucho el acompañamiento de toda la prensa en todas estas puestas y en estos desarrollos. Así que muchas gracias. Gracias, Mora. Gracias. Muy bien, dialogamos de esta manera con Mora Dicenbrino, directora de marketing turístico de la Subsecretaría Nacional de Promoción Turística, dependiente del Ministerio de Turismo de la Nación en esta FIT 2014. Mora Dicenbrino, Multifristo de la Nación en esta FIT 2014. A través de Luz de Al gets marketing turístico de la Nación en esta FIT 2014. Mora Dicenbrino,